Bueno, nuestro invitado a los 12 años, en vez de estar jugando fútbol con los amigos acá en la cuadra, pues él se dedicaba mejor a tocar en una banda. Su amor por la música lo ha llevado a tocar ocho instrumentos y convertirse en un gran cantante, músico, productor y compositor. Está con nosotros el príncipe del acordeón, Remy Valenzuela. ¡Bravo, Remy! ¿Cómo estás, Remy? Me gusta que estés, Remy, con nosotros porque te estuve leyendo y tienes una historia fantástica. Comienzas desde chiquitito, tocas muchísimos instrumentos musicales. Estuviste en un grupo que se llamaba Los Students. Sí, como estaba chiquito. Y es verdad que guardaste, que fotocopiaste tu primer cheque. Ahí lo tenemos. ¿Qué hiciste con tu primer cheque que ganaste? Me lo ganaste. ¿De cuánto fue? No, como mil pesos. ¿Pero hace cuánto? Muy bien. Hace como diez años más, yo creo. ¿El primer sueldo que recibiste fue haciendo lo que te gusta hacer? Sí, pues tocaba, era músico. ¿Tocaba? No, tocaba el acordeón, tocaba la batería. ¿Qué hiciste con la marmaja? No me acuerdo, lo gasté. ¿Todo chupazo? No, no tomaba, tenía doce años. Por favor. Estaba chavilloso. Pero un balón, bueno, no, porque te gustaban. ¿Qué instrumento es tu favorito? El segundo secundario. ¿Cuál es tu instrumento favorito? La batería. ¿La batería? ¿Pero eres un buen asunto del acordeón, papá? Pues, es lo que se nos ha dado y, pues, la verdad, la gente le gusta y, pues, a mí también. Fuiste maestro de música. También me tuve. ¿Cómo fue ser maestro de música? Pues, es complicado porque me tocó ser más chiquito y batallar a más chiquitos. Entonces, en la secundaria, al menos hacían caso. Si no hacía caso yo. Unos cachetadones. ¿A los cuántos años eras maestro de música? Estaba en tercero de secundaria. El primer día tenía como catorce, quince años. Imagínate. Y me tocó en la escuela. Como hacía una banda y no había quien diera clases de percusión. Entonces, me tocaba a mí esa parte. ¿Pero te tocaba porque tú alzaste la mano y dijiste, yo me apunto? ¿O alguien te pidió? Sí me pidieron. ¿Te pidieron que lo hicieras? De hecho, me dieron chance a entrar a la escuela nomás por eso. ¿Y ahí también recibías tu marmaja? No, no, no. ¿Qué? ¿La cambiaba por calificación? No, como debe de ser. Oye, Remy, te gusta mucho tocar los instrumentos, pero también compones. Exactamente, sí. Tenemos ya composiciones que nos han dado mucho éxito. Gracias a Dios tenemos Mi Princesa, que es el éxito más grande que tenemos que ya con millones, doscientos millones de reposición. ¿Doscientos millones? De vistas, ¿verdad? Es una canción que la verdad que el público la ha aceptado muy bien y nos siguen. ¿Tú la escribiste? Sí, exacto. ¿A quién se la escribiste? A todas las princesas. A todas. ¿A ella? ¿Sí te inspiraste en alguien? Sí, no, no, sí. Estábamos de gira en Estados Unidos, entonces yo cuando yo estaba componiendo, se me vino la canción y me empecé como que a fijar en las cosas que están hoy de moda, pues que ya no hay cartas, ya no hay chocolates, ya no hay citas, ya no hay... Flores. Los noviazos han evolucionado en muchos aspectos que ya se olvidaron de lo de antes. Entonces uno mira a una mujer que a veces dice, bueno, pues este la trata mal, a lo mejor yo lo puedo tratar mejor. Y de eso se trata la canción más o menos de las historias de la calle que uno mira que no le dan a las mujeres la atención de antes. ¿Y el valor que tiene? ¿Cómo ha cambiado todo? ¿Y tú sí se las das? ¿Sí? Ay, bueno, no se las das. No, Paulina. No, no se las das. Es que fíjate que vino la maestra del albur y ella aprende bien rápido. Pero está padrísimo que alguien a tu corta edad, finalmente, porque sigues siendo muy, muy joven, tenga como este espíritu romántico, que no se pierda finalmente el romanticismo, porque a veces todos criticamos, no, pues es que los chavos nada más metidos en una computadora y ya les vale todo. Existen jóvenes, existe el romanticismo todavía. Y de hecho, ahorita tenemos unas composiciones nuevas que se tratan de lo mismo, o sea, te voy a enamorar, te voy a llevar para acá, te voy a traer, te voy a regalar, te voy a... Pero ya fue como mucho bla, bla, bla. Sí, enamorame. O sea, yo te veo ya acá bien puesto, abrazando tu acordeón, ahora quisiéramos escucharte. Aunque los suyos, aunque en el fondo no te gusta mucho la batería, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Tú nos vas a cantar hoy? Se llama Caricias Clandestinas. ¿Esta canción también es tuya? No, ojalá, pero no. Ojalá. Caricias clandestinas. No, sí, sí. Son esas que nos gustan, ¿eh? Vamos, vamos a escucharte. ¡Más saludos! ¡Más saludos! ¡Más saludos! ¡Más saludos! ¡Más saludos, señores! ¡Más saludos! ¡Más saludos! ¡Más saludos! Fue un placer probar esos hermosos labios. Fue un placer el perderme en tu mirada y con nada se compara ese aroma de tu pelo y las caricias que me dabas. Fue un placer el poder tocar tus manos. Fue un placer hacer las cosas a escondidas. Es mucho más interesante si los besos y caricias son de forma clandestina. Besarte cuando tú dormías, abrazarte y sentirte mía, los dos estábamos dispuestos a lo que pasó ese día. ¡Más saludos! Sentiré el calor de mis manos cuando tu cuerpo recorría el sabor dulce de tus labios. Aún lo tengo todavía. ¡Más saludos! Debo admitir que fue un placer. Debo admitir que me gustaron las caricias clandestinas. La ilegal. Debo admitir que fue un placer. Debo admitir que fue un placer. Debo admitir que fue un placer. La ilegal. Todo lo tengo draußen. Independiente de ti, Fue un placer el poder tocar tus manos, fue un placer hacer las cosas a escondida. Es mucho más interesante si los besos y caricias son de forma clandestina. Besarte cuando tú dormías, abrazarte y sentirte mía, los dos estábamos dispuestos a lo que pasó ese día. Sentir el calor de mis manos, cuando tu cuerpo recorría, el sabor dulce de tus labios aún lo tengo todavía. Debo admitir que fue un placer, debo admitir que me gustaron las caricias clandestinas. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! Pues yo sí quisiera ser tu alumna, eh. Muchas gracias. Yo sí me dejaba enseñar, la verdad.